¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor! ¡Y bienvenidos a Pokémon de Bote Brillante! ¡Spinda! ¡Loke! ¡Bienvenida chicos con esta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! En fin compañeros, vamos a hablar después del vídeo de ayer. Se ha retrasado en lo que evidentemente por el pedazo, el pedazo de tráiler de 13 minutos de gameplay del Pokémon. ¡Leyendas que ha sido acojonante! Tengo unas ganas espectaculares del maldito juego, la verdad, pero de verdad, de la buena. Y pues, evidentemente se ha retrasado un poquito, pero no pasa nada porque en lo que lo tenéis diario, como siempre, aquí tenemos al Cool, a Hax, a Joela, a Morales, a Reque y a Crespo, nuestro equipito, la verdad, bastante espectacular. El layout no lo podía actualizar porque Reque no ha podido actualizar el layout, la verdad, se lo dije ayer y no me lo ha podido hacer, así que lo siento mucho, pero estará en cuanto se pueda, así que pido perdón. Pero bueno, de momento, seguimos igual, no perder ninguna vida, sí que verdad que ayer conseguimos la medalla, voy a utilizar el repelente, obviamente, y vamos a ir para arriba porque aquí tenemos... ¡Uh! Aquí salseo con el Team Galaxy, así que vamos a ir para allá, compañeros, y que sea lo que Arceus quiera, venga. Hola, buenas tardes, ¿qué pasa, compañero? Lo que el Pokémon Leyendas Arceus quiera, amigo, dios mío, tengo una gana en el Pokémon Arceus, que es que es acojonante, me cago en la cona. ¡Ah, fulana tiene saldón de la oportunidad! Estos tipos tan raros están diciendo tonterías escandalosas y no puedo soportarlo, enseñarles buenos modales, por favor. ¡Oh, profesor Pokémon! ¿Por qué lo pone todo tan difícil? Nos dirigimos a usted exclusivamente como hombres de negocios, solo le pedimos que nos facilite los resultados de sus investigaciones, a cambio nos comprometemos a no causarle un daño atraso a su ayudante. ¡Fulana, únete a mí y luchemos contra estos tipos! Vale, combate doble parece, ¿no? ¿Combate doble parece o es un combate individual y ya está? Vale, no, 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 es combate doble, recluta del equipo Galaxia contra... Y recluta del equipo Galaxia contra, bueno, Metapod y Cricketune. Vale, bueno, Pokémon bastante... Joder, parece incluso de la propia aventura, ¿verdad? ¡Guau! Y el Azurril también parece de la aventura, pero no. Vale, placaje... Eh... Sí, yo creo que... Bueno, voy a hacer avivar... Bueno, Lanzarrocas no va mal a estos Pokémon, ¿eh? Lanzarrocas, fortaleza el Metapod... Vale, hombre, el Metapod se va a hacer fortaleza, amigos. El Metapod habrá que hacerle el psicorrayo o algo así, porque me da a mí que como se calienta la cosa... ¡Da igual! Vamos con Lanzarrocas y el Cricketune. No le mata, cuidado, nivel 9, ¿eh? ¿Picadura? ¿A quién? A mí. A ver, soy... Es nivel 9 el Cricketune. A Tizar. Vale, otro Lanzarrocas al Cricketune y se lo carga y luego vamos con el otro. Cuidado porque el Metapod solo está haciendo fortaleza y se está aumentando la defensa, que flipas, ¿eh? Y eso, la verdad, es que no me gusta nada. Pero bueno, ahí va el Lanzarrocas de nuevo. Vale, perfecto, el Cricketune muere. ¿Eso ha sido golpe crítico? No, no ha sido golpe crítico. Pensé que había sonado el sonido del golpe crítico, pero ¡nope! No sonó Folagor, no sonó el sonido del golpe crítiquiti. Vale, pues nada, ya está. Rayo Burbuja. Bueno, eso le va a quitar algo más, ¿eh? Le va a quitar... Algo más le quita, ¿verdad? ¡Sí! Vale, vale, pues yo creo que ya está. Encima le baja la qué? ¿La precisión? No, la velocidad. Vale, pues nada, ahora sí, otro Lanzarrocas. Otra fortaleza. El Metapod es más rápido que Tauros, ese acojonante. ¿Por qué coño es más rápido que Tauros y eso que le baja la velocidad? Pero ese Metapod, ¿cómo puede ser tan rápido? No entiendo nada, la verdad, pero bueno. Rayo Burbuja que yo creo que va a ser suficiente como para poder debilitarme, ¿verdad? ¡Vale! Está perfecto, ahí está. Vale, 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 vale. Combate fácil, sencillo y para toda la familia. Vale, pues ya estaría. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible? Hemos perdido contra un par de mocosos. Se acabó, esta misión ha sido un fracaso total. A la hora de retirarse. ¡Ale! Adiós, chaval. Hasta luego, me voy. Muy bien, por esta vez nos retiramos, pero solo para demostrar que el Equipo Galaxia es benévolo. Y ya estaría. Ese par de... Se hacen llamar Equipo Galaxia. Cuando los Pokémon evolucionan parece que liberan algún tipo de energía. Se trata de una energía mística que escapa al control humano, pero parece que el Equipo Galaxia está intentando abusarla para algo. En cualquier caso, te felicito, Fulana. Combates muy bien. Ahora que he visto cómo os compenetraeis tus Pokémon y tú, sé que tomé la decisión correcta al confiarte una Pokédex. Te digo algo, Fulana. El profe se dedica a estudiar la evolución de los Pokémon. Según sus investigaciones, la esencia del 90% de los Pokémon está ligada de alguna manera a la evolución. Algunos deben de experimentar evoluciones asombrosas. ¡Hala! Seguid trabajando en nuestro Pokédex. ¡Hala! Venga. ¡Hasta luego, chaval! Hasta luego, Mabúa. Hasta luego. Yo sigo con Mitauros, que estoy de locos. ¿Eh? ¿Y este niño? ¿Niña? ¿Hola? Pero bueno, hay que ver cómo te la gastan. No me lo puedo creer. Los tipos se parecieron bastante fuertes con esas pintas que llevaban, pero les has dado una señora paliza. Me has dejado de piedra, la verdad. ¡Ay, perdón! Me llamo Tecla. ¡Oh! Esta es Tecla. La del PC, ¿no? Vale, gracias. Y me da unas cápsulas Pokébal, que bueno, de las cápsulas Pokébal es algo completamente secundario, la verdad. No está mal. A ver, lo utilizo un poco en el juego, en el Pokémon Diamante, o sea, la primera run que hice. Pero, 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 luego tampoco es algo increíble. O sea, ya está. Tampoco, o sea, no tiene más, honestamente. No tiene más. Es un pequeño añadido que le metieron en estos remakes, pero tampoco es algo escandaloso. ¡Vale, ponme la enfermera Joy! ¡Cúrame los Pokémon, compañera! Ahí está. Muchas gracias. ¡Ale! Muchas gracias. Y hasta luego, enfermera. ¡Huy! ¡Hasta luego, enfermera! ¡Huy! ¡Ale! ¡Nos fuimos! Para arriba, ¿eh? Podemos capturar a Pokémon a aquella izquierda con la caña. Bueno, y abajo también podemos capturar a Pokémon, pero vamos a ir por aquí arriba y ya estaría, ¿verdad? Vale, ruta 204. ¡Combates! ¡Combates! Bueno, a priori van a tener poco nivel, ¿eh? A priori. Aquí ya hemos atrapado a Pokémon en esta ruta, así que no importa, ¿vale? No importa. La chica Paulina. ¿Qué me sacas, Paulina? Staryu. ¿Vale? Mientras no sea un legendario. La verdad que todo de momento es un Pokémon de primera evolución. Y esto, la verdad que... Me gusta bastante. No te lo voy a negar, ¿eh? Me gusta bastante. Bastante bastante. Ráfaga Delta. ¿Qué coño? ¿Qué coño es Ráfaga Delta, tío? No tengo ni idea de lo que es Ráfaga Delta, pero le quito más de la mitad de la vida. Me hace pistola de agua. A ver lo que le he quitado. No le he quitado demasiado. Vale, perfecto. Este Tauros es God Tier. Este Tauros es God Tier. Este Tauros es God Tier. Tú lo sabes, yo lo sé. Every puto Juan. No, it's Mabua. Ahí está. ¿Vale? Quiero ir a la siguiente ruta para atrapar un Pokémon más. Quiero un Pokémon que no sea de tipo normal, la verdad. Vale, quiero aprender... Joel quiere aprender Hypnosis. Voy a quitarle Danza a Kaos. Voy a quitarle Danza a Kaos, porque Hypnosis sí que es verdad que lo necesitan los tres espindas, ¿eh? Imagínate que muere uno y ya me quedó uno que no tiene Hypnosis. Imaginaos. Así que... De momento prefiero que se quede así la cosa y ya estaría. Vale, para arriba, arriba, arriba del todo y... Uh... Senda desolada. No recordaba esto, pero esto sí que es nueva ruta. Nueva ruta, vale. ¿Has encontrado Antidoto? Vale, perfecto. Aquí a la derecha se puede salir. Voy a utilizar Golper Roca, ya estoy aquí. Intendo coger todos los Pokémon. Ahí está el Bidoff. Por cierto, ayer en Gritos de Fola reaccioné a una animación de Bidoff que es espectacular, ¿eh? Espectacular. De lo mejor que... ¡Brillo mágico, de locos! De lo mejor que ha hecho Game Freak, o sea, Pokémon Company, en los últimos tiempos, de verdad, ¿eh? No quiero utilizar Golper Roca más, pero quiero saber si puedo aprender brillo mágico. ¡Brillo mágico, dime que sí! ¡Pueden! Pueden aprender brillo mágico. Voy a dárselo a Hax. Hax, que es el que más ataque especial tiene, ¿no? Requena es el más defensivo, pero Hax es el que más ataque especial, perdón, tiene. Pues voy a dárselo, voy a quitarle copión. ¡Ojo, ojo, ojo! Hax con brillo mágico, ¿eh? Hax con brillo mágico. Ahora ya puedo pelear contra los luchas. ¡De locos! De locos poder pelear con los luchas ahora, ¿eh? De bastantes locos. Vale, pues nada, Golper Roca. Y no. Bueno, aquí quiero terminar Pokémon. Quiero que se acabe el repelente para terminar Pokémon de ruta aquí, la verdad. Vale, no quiero más repelentes, efectivamente. Y ahora se viene Pokémon de ruta. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ahí está! ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Que es Steptile! ¡Hostia! ¡Hostia, Steptile, chaval! ¡Hostia, Steptile, chaval! ¡Hostia, Steptile! Vale, pues nada, placaje. Perfecto. ¡Pum! No le mates. ¡Uy, casi le mata, macho! ¡Megagotar! Vale, no se cura mucho. No parece que se cure mucho, la verdad. No parece que se cure mucho. Vale, bolsa. Ok, X. Ha usado una Pokémon. Perfecto. Ahí va la Pokébola. Genialítico. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Steptile atrapado! ¡Perfecto, chaval! Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Esto es genialítico, ¿eh? Esto es genialítico. ¿Qué es pasillo nivel 12? Lo cual está genialítico. Vale, mote del Steptile. Obviamente, el Steptile, ¿cómo se va a llamar? Pues se va a llamar... Un momentito. Un momentito. Que le voy a poner mote del último... Del último vídeo, obviamente. De Pokémon. Ahí. ¡Roger! 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 ¡Roger se va a llamar este querido! ¡Uy! ¡Uy! ¡Roger! Añadirlo a mi equipo. Pues la verdad es que sí, ¿eh? Voy a quitar a Crespo, ¿no? Hombre. Obviamente, Steptile tiene que estar en el equipo porque es tipo normal y tiene mega gotar. Y creo que es un Pokémon bastante, bastante bueno. Vale, ruta 204. Sigue siendo la misma ruta, así que no puedo traer más Pokémon aquí, ¿eh? Pero hay ahí... Una entrada. ¿Quiere pelea? ¡Vamos a combatir metanos deletamos con el aroma de las flores! ¡Hala! ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Me ha craseado? ¿Qué dices? ¡Me craseó el juego! ¡What the fuck! Vale, chicos. Estoy aquí otra vez de vuelta y llevo media hora intentando sacar el Steptile y no me sale, tío. Te lo juro, ¿eh? Media hora de reloj intentando sacar el Steptile y no me sale. Espero que no me crasee ahora, evidentemente, para pelear contra la chica. Ahora grabar guardaremos antes. Pero de verdad que estoy flipando, tío. Me sale Sidak, me salen Executes, tío. Me salen Clampers, pero no me salen, eh... No me sale el Steptile para poder atrapar, la verdad. Es increíble. Parece ser que todo está... Tiene que ser un normal lock esto, macho. Tiene que ser un fucking normal lock. No tiene ningún tipo de sentido esto, la verdad. Oye, que salga el Steptile... No sale, chicos, no sale. Voy a poner un poco más y si no, pues... Intentaré atraparlo fuera de cámara o... Volveremos cuando sea 100% necesario, la verdad. Pero es que, joder. Me da toda la rabia que se haya bugueado y ahora no salga el Steptile porque supongo que será un Pokémon mega raro de que salga, ¿no? En esta ruta. Eh, por cierto, se me olvidó también darle el brillo mágico a Hax. Que hay que dárselo a Hax. Hay que quitarle Copión, ¿no era? Era Copión, ¿no? Sí, vale, Copión, ahí está. Vale, uno así, pam, perfecto. Ahí está, Hax, olvidado. Eh, Copión ha aprendido brillo mágico, perfecto. No, no quiero darle nada a nadie. Venga, va, el último. Si no sale Steptile, pues creen por el culo. Madre mía, solo salen Sidaks ahora, tío. A ver, eh, este Steptile es bastante mejor que Saida, que no te lo voy a negar. Así que no voy a hacer eso, obviamente. No voy a hacer eso, amigo. No voy a hacer eso. Así que nada, huimos y nos fuimos, amigo. Huimos y nos fuimos. Vale, eh, voy a guardar. Voy a guardar para que no pase nada raro ni nada extraño. Y ahora sí que sí que nos vamos o nos fuimos para pelear contra la chica esta. Espero que no se crasee, la verdad. No tiene pinta de que vaya a crasear, ¿no? Vale, ahora no crasea. Ha sido muy raro el craseo ese, eh. La verdad, a lo mejor pasa de vez en cuando. Evidentemente, el emulador no es perfecto, obviamente. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Vale, un Dratini. Perfecto, vamos con el culi. Y ya está. El culi debería de poder contra esta peñita, la verdad. Contra este Dratini V7. Por cierto, eh, confirmado. Los, eh, las habilidades de los Pokémon, amigos, están randomizadas. Es decir, eh, lo único que no está randomizado en los Pokémon es, eh, los ataques, ¿vale? Pero las habilidades sí que están randomizadas. Cualquier Pokémon puede tener cualquier habilidad. Lo cual eso hace que sea, pues, aún más interesante. Porque sí que podemos conseguir un Pokémon que tenga potencia bruta, ¿sabes? Y eso, la verdad, que mola, mola bastante. Hypnosis. Eh, vale, esto lo hemos hecho antes y hemos quitado anzacaos, vale. Ahí está. Uno, dos, y ¡paf! Perfecto. Yo he olvidado, eh, eh, bueno, aprendido hypnosis. Vale, War Madal. Mantenemos, mantenemos, mantenemos. Es bicho plantas y la mano me falla. Así que lo que hay que hacer es lanzar rocas. Y ya está. Tío, me da toda la rabia, eh, bueno. No le he matado un golpe, pica dura. Vale, ahora un placaje le mata. Porque el lanzar rocas sí que puede fallar. Y el culi, la verdad, que está tanqueando que flipas. Vale, placaje y ya estaría. Protección, no, no me haga protección, amigo War Madal. No me haga protección, compañero. Bueno, da igual. Ahora no va a hacer doble protec. No va a hacer la triple protec que pasó el otro día. La verdad que yo jodí. O sea, aluciné, perdón. Venga, va, War Madal para su casita. Genial. Y ya estaría, ¿no? Creo que no le quedan más Pokémon a la entrenadora. Creo, eh. A nuestra entrenadora. La florera. La aroma floresta, ¿no? Aunque he perdido, Dios mío. Wow. La verdad que está bastante... Está bastante buena, no te voy a negar. ¿Qué es esto? Un despertar. Madre mía, qué rápido era el cazabicho ese cuando se mueve de izquierda derecha. La verdad que da hasta miedo. Eh, Misdraibus. No es Pokémon de ruta, Misdraibus, eh. No es Pokémon de ruta. Es un Pokémon de tipo fantasma, eh. Cuidado con eso, eh. Pero tenemos que huir y podemos escapar sin problemas, obviamente, porque nuestro Tauros es God Tier. Vale, eh, cuidado. Combate doble. Esto sí que me da un poquito más de miedo, eh. Esto sí que me da un poquito más de miedo, amigo. Un poquito más de miedo, vale. Eh, Luz y Alba, ¿qué me sacáis? Piplup y Marston. Joder. Un starter de primera evolución con un starter de segunda evolución. Acojonante. Vale, pues ya tengo al culo y tengo a Hax. ¿Qué niveles? Espada Indomita. Eso es la habilidad de... De Zacian, ¿no? Hostia. Vale, vamos a matarlo, entonces. Bueno, brillo mágico golpea a los dos, eh. De locos. Vale, brillo mágico, Hax. Brillo mágico. Míralo, 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 míralo. El culo ahora a placaje. Evidentemente tiene que matar al Piplup, ¿no? Ahí está. Ni espada Indomita ni nada de nada. Ahí está. Hasta luego, Piplup. Fue un placer, amigo, estar contigo, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Ahí va el golpe roca. Cuidado. Hostia, golpe roca es tipo lucha, eh. Cuidado, eh, que da un poquito de miedo eso, eh. Tipo roca da un poco de miedo, eh. Eh, perdón, tipo de golpe roca. Vale, eh, vamos con brillo mágico y ya está. Yo creo que le mata. Yo creo que ya le mata. Brillo mágico del espinda. Y creo que ese Marston se va al suelo, efectivamente. Vámonos. Genelítico, hasta luego, Marston. Ha sido un placer estar contigo, pero se acabó lo que se daba. Ahí está. El culo sube al 13. Vale, 13 más 5. Vale, aún a priori, eh, el culo puede pelear con todos, obviamente, eh. O sea, Nostradora nos puede pelear con todos porque aún tiene los 5 niveles de diferencia con Hax, con, eh, con Reki y con Joel, así que de locos. Vale, aquí un objeto que es... Torbellino de tipo agua. ¿Quién puede aprender torbellino? ¿Quizá algún espinda? Posiblemente, sí. A ver. Pues puedo aprenderlo, efectivamente. Vamos a dárselo a Reki. Por lololes. ¿Qué le quito? Placaje. Hombre, placaje no, ¿no? Eh... Vamos a quitarle danza, caos. Pero para que tenga un ataque tipo agua. Que no tengo ningún Pokémon con ataque tipo agua, así que, bueno, yo creo que así está bien. A ver, se lo puede haber dado el Keklo, netamente, digo, porque torbellino no es que sea aquí la recontra panocha, pero bueno, ¡DRAGONIGHT! ¡Hostia! ¡Vaya Pokémon de ruta, chaval! ¡Vaya Pokémoncito de ruta, eh! ¡Holy moly! ¡Huye, huye, huye, huye! Escapó sin problema. Vale, hay que ir a curar, eh. Hay que ir a curar que el Tegurus está en la mierda, eh. Vamos a curar y... Se viene ya, ¿no? Se viene ahora el momento nuevo Pokémon de ruta. Y, por supuesto, también se viene, creo, que el tema de... De el... Del Valle Eólico, ¿no? El tema del Team Galaxy que tiene Pokémon a nivel... Creo que es 16, puede ser. Sí, creo que los jefes del Team Galaxy tienen Pokémon de nivel 16, creo, eh. Si la memoria no me falla, vale. Esto me dan a Mew y a... Y a Jirachi. Y aquí está el Team Galaxy que no puedo hacer nada, ¿no? Ahí está. Vale, esto no me dice nada. Porque tenemos que ir hacia la derecha. Bueno, aquí vallas, por cierto. Vallas, aranja. Las pillamos, las pillamos, las pillamos. La valla aranja puede ser gotiera. Además, es una mini poción. Aunque no hemos utilizado todavía ninguna poción en este juego. Lo cual... Bueno, no está mal, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? No está nada, pero que nada mal. ¡Ale, nos fuimos! Ruta 205. Aquí podemos atrapar Pokémon de ruta, eh. Dos vallas, Tania. La verdad es que son las primeras vallas que pillamos en todo el juego, ¿no? Diría que sí. Mira que el juego está repleto de vallas, eh. Pero es verdad que las primeras vallas están en este momento del juego. Vale, eh... Ahí, es verdad. Aquí está lo del padre, ¿no? Ayúdame, por favor. ¿Puedes ir a buscar a mi papá? Trabajan en la central del Valle Eólico. Pero esos tipos malos que parecen astronautas no me dejan pasar. Vale, vale, tranquila. Ok, pues nada. Valle Eólico. Pues se viene, eh. Se viene, chat. Se viene, amigos. Vale. ¡Uh! Una poción. Perfecto. Vale. Vamos primero con el Pokémon de ruta y luego peleamos contra ese. Yo creo que sí. Vamos para allá, amigos. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos, 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 vamos. Creo que tengo el repelente puesto, ¿no? No. ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Qué es! ¡Hostia! ¡Leafeon! ¡Madre de Dios! Pues hoy no es normal, lo que hoy es planta, lo que, eh. De Steptile. Ahora sale el Leafeo, eh. Cuidado, eh. Pues no sé quién me sirve, la verdad. Casi que prefiero un Leafeo antes que un Steptile. Ataque arena, eh. No sé cada qué nivel aprender algo de tipo planta, pero Leafeo me mola, eh. Leafeo me mola. Un poco feo es, la verdad. Posiblemente sea la evolución de Eevee más fea de todas, ¿vale? Lamento comunicártelo si eres, si la feo es tu favorito, tienes el gusto un poco atrofiado, ¿vale? Lo siento, pero es la realidad. Me hace látigo. La verdad que la cola sea una hoja me da bastante grima. Que las orejas sean hojas también me da un poquito de grima. Está fallando un montón de ataques y la verdad que eso también me está dando bastante grima. Quiere golpear. Bueno, es que otro placaje le mata, eh. ¿Por qué coño estoy haciendo placajes y otro placaje le mata? Venga, por favor, porque vale. Atrápalo, atrápalo, atrápalo. Atrápate. One, two, three. Mierda, 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 mierda. Va a ser complicado, parece, eh. Vale, me ha hecho 25 ataques de nada. ¿Podemos dormirle con Hax, eh? De hecho, voy a hacerlo. Vamos a hacerlo. Hax, que haga hipnosis. Le dormimos y con eso creo que la probabilidad de capturarle es bastante mayor. Así que venga, vámonos, por favor, eh. Vale, Hax, he disminuido, me da igual. Bueno, ahora no te creas tú que me da igual, eh. Porque la hipnosis... Golpea la hipnosis, tío. Golpea la hipnosis. De locos, de locos que golpea la hipnosis. Ahí está, genialítico. ¿Vale? Y ahora ya sí, ¿no? Un placas que le mata de una, pero una pokeball. Va, 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 pokeball, 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 pokeball. Atrápate, por favor, te lo pido. One, two, three... ¡Vamos! Perfecto, chat. Perfecto. No sé por qué estoy llamando chat, la verdad. Pido perdón, chat. Pido perdón, chat. No, mentira. Vamos, me cago en la cona. Perfecto. Esto no está mal, eh. Golpes, furia. Quiero aprender quién. Crespo, entiendo, ¿no? Ah, sí, Crespo. Le encuentro hacia fuera. Fuera lengüetazo, yo creo. Sí, lengüetazo está. It's all good. It's all good. ¿Quién decía eso, lo de it's all good? Vale, eh, vamos a llamarle Bontoy. Ruger tiene que estar en su casa diciendo, ¿pero esto qué es? Qué broma. El juego me odia. Pues la verdad es que el juego te odia, Bontoy. O sea, perdón, eh, Crespo. Eh, lo diré. Este, Ruger. La verdad. El juego te debe odiar porque no entiendo, la verdad, no entiendo qué ha pasado. Quitamos a Crespo fuera. Crespo, no, 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 no. No te quiero. Y ahora, eh, vamos a curar. ¿Tenemos a Tauros jodido? No. Pues nada, vamos a pelear. Vamos a pelear, amigo. Vamos a pelear contra este pibardo. ¿Qué pasa, compañero? Y si te cuero acercarte a la puerta, tengo ordenes de no dejar pasarle de que no pertenezca al equipo galaxia. Por tu cara veo que tienes intenciones de entrar. Vas lista si crees que voy a permitirlo. Te voy a entender con un combate. Pues nada, si quiere combate, amigo. Si quiere combate, le tendrá, le tendrá, amigo. Vamos, un Pokémon. ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? A ver, un legendario. Ah, ni de coña, ¿no? Delivir. Bueno, un Pokémon que no tiene evolución, ni tampoco pre-evolución. Un Pokémon único, este Papá Noel, la verdad. El Pokémon Papá Noel, literalmente, está basado en él. Gordo, tiene un saco, tiene los colores de Papá Noel y tiene nevada. Tiene nevada. La verdad que alucino. Eh, lanzarrocas, ¿no? Ahí está, somos más rápidos. Viene lanzarrocas, pum. ¡Madre de Dios! Voy volando. Voy absolutamente volando, amigos. Pero absolutamente volando. No digo nada y lo digo todo. Bonita papeleta, va y me gana una mocosa. Que no me levante ni un palo del suelo. Pero, ¿qué vas a hacer si me encierro con la llave delante central, eh? Soy la otra llave y no está aquí. La tienen mis compañeros en el prado. ¡Ja, ja, ja! Hay que ganar el último. El que río, el último río mejor, ¿no? O el que gana el último gana mejor, ¿no? O algo así. Vale, ha cerrado la puerta y tenemos que ir ahora al otro lado, si la memoria no me falla. Así que tranquila, Pedrita. ¡Hija! Bueno, no es Pedrita esa, eh. La verdad que da un poco... Da aroma a Pedrita un poco, ¿no? En plan... ¡Mmm! Mi papá está por ahí. ¡Dios mío, no! Hay un Hypno que me quiere fornicar. ¡No! La verdad que el Hypno... La historia de Pokémon rojo fuego y Pedrita y el Hypno que le quiere violar... Eh... Da miedo. ¿Vale? Da bastante mal rollo. No te lo voy a negar. Da bastante mal rollete. ¿Para qué negártelo? ¡Pero bueno, venga! Vamos por la parte de la izquierda, por favor. Y ahora ya podemos entrar. Y ahora sí que creo que aquí debería haber un combate doble, ¿no? Debería. ¡Hola, buenas! ¡No quiero oír nada más de no la miel y ya! Haz lo que te decimos el Equipo Galaxia, ¿quieres a miel? ¡No le necesitamos para traer a hordos y hordos de Pokémon! ¡Hola, buenas! Aquí hay un atastigo que hacemos. Lo último que necesitamos es que alguien vaya a pedir ayuda. Así que la solución es simple. Tenemos que cerrarle la boca. Bueno, combate, combate, combate. No me importa, no me importa. ¡Quiero combate contra ti! Dos Pokémon, ¿eh? A ver... ¿Legendario? ¡Párese! Otro planta... Bueno, esto es planta bicho, ¿eh? ¡Párese! Así que a priori lanzar rocas es mejor placaje, diría, ¿eh? Placaje. ¿Vale? No le quita demasiado, pero bueno... ¡Polvo veneno! Me ha envenenado, ¿eh? No me gusta eso, ¿eh? No me gusta nada, ¿eh? ¡No me mola nada! Placaje. Vale, el otro placaje le mata, pero... Absorber. Vale. Cuidado el veneno, ¿eh? Si estoy envenenado, ¿no debería absorber veneno? Y quitarme el envenenamiento. Y a él quitarle vida y envenenarle. Eso es como cuando... La cobra... ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! Me ha picado una cobra en el pene. Me tienes que comer el pene. Chupar el pene, ¿no? Para... Sabéis que lo primero que tienes que hacer cuando te pica algo venenoso es... Chupártelo, ¿no? En fin, no sé qué estoy diciendo, la verdad. Estoy desvariando. Perdón. La primera noche un poquito mala. Ya sabéis. Lo he dicho antes en el vídeo de Pokémon... De Pokémon Leyendas. Eh... Ataque rápido. Látigo. Quitamos látigo, sí. Bontoy. Bontoy. Grande, Bontoy. Grande se le ha feo. Grande se le ha feo, amigo. Grande se le ha feo. Ahí va el cool. Cuidado que se va quitando vida. Vamos a cambiar de Pokémon ahora, ¿eh? Nidorino. Bujax con psicorrayo. Le hace one hit KO. Le mata de un fucking golpe. Le va a dejar... Le va a mandar al suelo. Le va a mandar a los no remakes, la verdad. ¿Qué pasa, Nidorino? ¿Qué pasa, amigo? Psicorrayo. Encima ahora ya me pone el superficaz porque no es la primera vez que lo vemos. Ahí va el psicorrayo y le manda a los no remakes. A tu casa, chaval. A tu casa, Nidorino. Vámonos. Guau. Guau, 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 guau. Punto de prende barra 2. Más 3, más 2, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1. Perfecto. Y ya estaría el recluta del equipo galaxia para tu casa. ¿Ves? Por esto nunca pasaré de recluta. Ale. Adiós, querido peli azul. Esto es lamentable que daré sin paga. Me toca a mí. Jejeje. Ahora que mi compañero te ha habilitado, no tendré problemas para derrotarte. Vale, otro combate, ¿eh? Otro combate. Cuidado, ¿eh? No recordaba yo que había dos combates aquí seguidos. Pero él solamente tiene un Pokémon. Pero yo tengo a Tauros envenenado de primer Pokémon de slot, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vale, es un Shellos. Tipo agua. Tierra. Creo que tiene el doble tipo ese Pokémon. La verdad que no lo sé. Pero creo que sí. Diría que sí. Pero yo tengo a mi Tauros a mitad de vida. Y es nivel 11. Vamos a cambiar a... Haxx. A Haxx. Haxx, brillo mágico. O Chico Rayo. Nah, brillo mágico yo creo que es mejor que Chico Rayo, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale, y va la fortaleza. Vale, pues sí, evidentemente. Tenemos que tirar por lo especial. Así que se va a llevar un brillo mágico que no va a querer otro, la verdad. ¿Le matará de un golpe? Yo diría que... Bueno, sacó nueve niveles, ¿eh? Puede ser, a ver. Brillo mágico de Spindap. Praca, prum, praca, prum, praca, prum. Y... No le mata de un golpe. Pero sí le hace dos hits. Vale, bofeto el lodo. Eso me baja la precisión. Puede que falle el brillo mágico. Espero que no, ¿eh? ¿Me baja la precisión o la velocidad? La precisión. Ahí está. Vale, por nada. Ahora sí, otro brillo mágico. No lo falla, no lo falla, no lo falla, no lo falla. No lo falla, no lo falla. No lo falla. Y para tu carta, chaval. ¡Ale! ¡Adiós! 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 ¡Hasta luego, chelos! Es lo que hay, amigo. Es lo que hay. El reclotec de la hipogénea ha perdido. Y este peli azul... No me jodas, tío. Si por lo menos tuviera un Pokémon decente. Es lo que hay. Y me da 704 puntos de... Aquí lo tiene. La verdad que es un poco raro eso, ¿eh? Vale, ya está. Y a priori me tiene que dar la... ¿Qué será esto? Creo que se lo han dejado esos tipos. Es una llave. Seguro que es la llave de la central. A mí no me sirve para nada. Así que quédatela tú. Vale, oye. Te acabo de salvar la puta vida. Dame, aunque sea, no sé. Algo, ¿no? Y gracias por rescatarme. Toma. Ah, vale. Me da miel, ¿no? Me da un poco de miel, ¿no? Bueno, lo que hay, ¿no? Tampoco es un viejito pobrecillo, ¿no? Si me da miel, pues venga, te lo compro. Y nos vemos mañana. ¿Mañana? ¿Comás? Venga, chicos. ¡Adiós!